...a terminar pisando a Vinicius, los dos penaltis, salvo tu mejor opinión, me parece son inobjetables, Ricky. Sí, 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 sin lugar a dudas. A ver, estamos viendo todos los goles de penal esta temporada, que no es una buena imagen para el Real Madrid. Lo que pasa en el segundo penal, más que nada, la falta viene después de que Vinicius entrega la pelota. Es falta igual. Yo no sé si las cobran siempre, no tiene nada que ver con que si fue penal o no, pero no creo que los árbitros la cobren siempre. Es ahí donde se puede generar una polémica. Pero al final del día, sí, las dos son penal. A ver, y dos penales que podría haber, como dice Paco, se podrían haber evitado. Lo que pasa es que, a ver, esto es el Real Madrid, no te van a fallar los penales. Y al final del día también tuvo sus oportunidades, se cae la Real Sociedad, porque una vez que está abajo 1-0, por eso destacaba ese cabezazo que saca Courtois. Es muy raro ver a un equipo de mitad de tabla, generalmente, o mucho más chico que el Real Madrid, empatarle un partido cuando están perdiendo 1-0. Lo tuvieron muy, pero muy cerca y después cometen otro error. Los penales son errores, más que aciertos del Real Madrid. Sí, de acuerdo. Y con bajas importantes, la de Bryce Méndez, por ejemplo, para la Real Sociedad, es inobjetable, es un jugador muy importante, sobre todo en la operación ofensiva del equipo de la Real, del equipo de Donostiarra. Después viene lo de Oyarzabal, que fue muy importante con la selección española en la Euro. Quizá no está para 90 minutos, pero lo puedes utilizar ya sea de inicio o un jugador que puede entrar de cambio para cambiarle la cara al partido. A pesar de esas bajas, se ve bien. Hoy el conjunto de la Real Sociedad, falta concretar, es evidente, pero el Real Madrid, Paco, también sigue sin convencer, ¿no? Esos triunfos, pues al final muy justos, con penaltis, insisto, inobjetables, pero poca generación ofensiva de Vinicius y de Mbappé, que se espera mucho más, ¿no? Bueno, se espera mucho más y tienen que dar mucho más. A mí lo de la Real Sociedad es cierto, ausencias, pero vaya que genera fútbol. Y las jugadas que tuvo, las jugadas que tuvo son muy claras de gol. Y además muy bien generadas. Son claras de gol para haber definido, para ponerse arriba en el marcador. Yo sigo pensando que Militao no está en el nivel que se requiere. Rüdiger sigue sacando las papas del fuego. Courtois no está en su mejor momento. Que la que saca Rüdiger es más por suerte, ¿no? Porque hay un tiro de cubo que le termina pegando y se va por arriba, iba a gol y ahí estaba Rüdiger. Sí, sí, pero Rüdiger va a andar bien. Involuntaria, pues. Sí, el Real Madrid es esto, tampoco esperemos otra cosa. Ancelotti no pretende ser un equipo lleno de florituras y que lo vienen de elogios. Entonces, Ancelotti se irá y sacará la conclusión después del partido, pero se va feliz porque llegan tres puntos más. Así ha sido el Madrid en las últimas temporadas, pero le ha alcanzado, le ha bastado eso, Ricky, al Madrid. Para levantar títulos en la Liga, para levantar la Champions. ¿Ves a este Madrid capaz de poder repetir lo que hizo quizá en temporadas anteriores? Y particularmente la pasada, donde termina ganando la Liga y la Champions. ¿Y cuánto pesan, Ricky? Porque hemos hablado de las bajas de la Real Sociedad, pero ¿cuánto pesan las bajas del Madrid? Que no tiene a Chouameni, que no tiene a Camavinga, que no tiene a Bellingham. Y que al no tener ya a Kroos debido a su retiro, pues son jugadores que en el medio campo terminan siendo fundamentales para el esquema de Ancelotti, Ricky. Bueno, a ver, empezando por lo último. Yo creo que el Real Madrid llega a Mbappé y que los jugadores jóvenes que tienen mucho el Real Madrid tienen un año más de experiencia con títulos encima. Y eso es fundamental, como por ejemplo el mismo Valverde, Vinicius, Rodrigo y mucho más. Segundo, el Real Madrid sí tiene lesionados como lo estuvo el año pasado, pero tiene mucho margen para mejorar y eso es bueno. Como el Madrid está jugando ahora comparado a otros años, creo que está jugando peor. Y aparte de todo eso, le va a costar mucho ganar títulos como está jugando ahora. Yo creo que va a haber un problema entre Mbappé y Vinicius. Lo vengo diciendo antes de que empiece la temporada. Y hoy lo veo otra vez, porque ¿por qué tienen que pertear un penal cada uno? ¿Por qué tienen que salir una vez cada uno por Henry? A ver, Vinicius no está al nivel de Mbappé. Nunca lo estuvo, no está y nunca va a estar. Y esto eventualmente va a ser un problema, porque es como que Mbappé, yo no lo veo, no encaja. Tiene jugado muchísimo mejor en el Paris Saint-Germain, con menos talento alrededor o estoy loco. O sea, ¿por qué ya van unos cuantos partidos? ¿Por qué no juega mejor Mbappé? ¿Por qué no hay una mejor química? Yo creo que ese va a ser el gran problema de Ancelotti. Hoy se lesiona a Brahim Díaz, otro problema. Y esto viene de fecha FIFA. Creo que Rodrigo no fue titular por fecha FIFA, más que nada. Y van cayendo los jugadores. Entonces, no sé, todavía tengo que ver algunos partidos más. Tengo que ver al Real Madrid en Champions. A ver qué es lo que pasa. Pero me parece que va a ser una temporada bastante larga para Ancelotti y compañía. Lo que dice Ricky, ayer yo lo platicaba en FC, me decían que no, que el problema del Real Madrid era que no estaba todavía Bellingham. Y yo les decía que no. Pero ese problema no va a solucionar la diferencia que puede existir entre Mbappé y Vinicius, que eso es evidente. Sí, pero el tema de encontrar la química entre Vinicius y Mbappé es un tema que va a ir mucho más allá. Porque tú lo ves en los entrenamientos, incluso en los partidos. Vinicius hasta pretenden en exceso el buscarse, como para que la gente se dé cuenta de que no hay ningún problema. De que no hay ningún problema, que aquí nos pasamos la pelota y demás. En cuanto no se la pasen, o sea, Mbappé nunca tuvo problemas con otro jugador, ni con Neymar, ni con Messi, ni con nadie en la selección de Francia porque no pasaba la pelota. Acá sí va a haber problema. Si no se la da Vinicius y Vinicius hace una cara, va a haber un problema fuerte. Yo coincido, yo coincido con Ricky. Esto apenas empieza. Ahora, del fútbol, ¿de qué nos vamos a preocupar? Hay que ver lo que es el Real Madrid. No hay de qué preocuparse, honestamente. Ahora, no te garantiza ganar todos los títulos, pero están muy buenas manos con Ancelotti. A mí me preocupa mucho lo de la defensa del Madrid. Y después, bueno, vas a ganar, vas a perder, vas a ser candidato a todo. Pero para mí el tema del vestidor es muy complicado. Sí, y ahí es donde vendrá entonces la mano de Carlo Ancelotti. Arranquemos con el tema de Mbappé, Ricky. Yo coincido contigo. Creo que no hay una buena relación entre Vinicius y Mbappé. O al menos si no hay una mala relación, tampoco es buena. Y eso no está sumando. ¿A qué se debe en este momento el mal paso de Mbappé? Porque ya notó el partido anterior, ahora marca de penalti. Pero como dice, su participación en el juego ofensivo del Madrid todavía no se ve. El Mbappé que estábamos acostumbrados a ver con la selección de Francia o en el Paris Saint-Germain no es el que estamos viendo en este momento el Real Madrid. ¿A qué se debe eso y qué necesita en todo caso Mbappé para poder brillar un poco más? Yo creo que Mbappé tiene que poner los pies sobre la tierra. Se le tienen que bajar un poco los humos. Que ya se le vio el año pasado. No es el mismo jugador que el año anterior o el año previo. Eso es una realidad. El año pasado no vimos al mejor Mbappé. Y no solo eso. Nunca estaba en el tridente para el Balón de Oro. Y hay una razón por eso. Que es un súper jugador, un gran goleador. Pero que no ha llegado al nivel que todos esperaban. Ahora en el Real Madrid todos pretenden de que enseguida vaya a ser ese jugador que salió del Mónaco, que llegó al Paris Saint-Germain y la rompió saliendo campeón del mundo. O como jugó el segundo tiempo en la final contra Argentina en el Mundial. Ese Mbappé hoy está muy lejos. Está muy, pero muy, muy, muy lejos. Y lo de Vinicius no ayuda. Puede ser el cambio de país, puede ser el cambio de la liga, puede ser el cambio de sus compañeros. Puede ser que tiene problemas todavía con el Paris Saint-Germain que le deben 60 millones de euros y se mete el gobierno. Que cada vez que va a su país se le tiran en contra. Que no fue titular el último partido en Francia a nivel de selección. Entonces creo que son un montón de factores. Es un ser humano, es joven. En el tema, Paco, de Vinicius, resta mucho esta situación extracancha que tiene. El ser tan, quizá, o por poner algún adjetivo, agresivo en sus declaraciones, en contra de muchos aficionados. Todo ese tema extracancha le está restando a Vinicius en este momento, que tampoco pasa por su mejor momento. Para mí no, para mí no, para mí no, yo no veo ningún problema. Su forma de ser le ha ayudado a ser quien es. Grosero, explosivo, ¿no? Grosero, ¿en qué? ¿A quién le ha faltado el respeto? Agresivo, es que si no eres agresivo no trasciendes en la vida. En el fútbol, para lo que es Vinicius, si no fuera agresivo... ¿Y no es esa innecesaria muchas veces la manera en la que responde Vinicius? Le han dicho, le han faltado el respeto, le han dicho de todo en la cancha. Yo no veo ninguna falta de respeto de parte de Vinicius. Quizás no cae bien, quizás no tiene carisma. No, al rival, evidentemente. No, y a mucha afición, y a mucha afición. Pero a ver, si Messi le caía mal a varios, pues ¿por qué a Vinicius te va a caer bien? A ver, ¿por qué dices a varios? A muy pocos, ¿no? No, no, Messi, Messi no lo soportaban. ¿Quiénes? En Argentina, principalmente. Ah, pero ahí ya los dolatran. No, 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 y los del Madrid, y los rivales de Barcelona. A ver, no estamos descubriendo el hilo negro. Dejémoslo que juegue al fútbol. De acuerdo. Para mí, dijo algo Ricky al principio, Miche, que es muy importante. Es que Vinicius no está al nivel de Mbappé. Qué bueno que aspire a eso. Pero no se pueden poner de igual a igual. O sea, Vinicius va a pretender, se va a sentir invadido por Mbappé. Pero eso no hay manera de que no se sienta así, Vinicius. O el mismo Mbappé. No, Mbappé no. Mbappé está arriba. Mbappé está muy arriba, Mbappé. Pero hoy en el Madrid, Vinicius, ante la afición, está arriba de Mbappé. Sobre todo por cómo se dio la llegada de Mbappé. Yo te digo, si Vinicius hace tres goles, Mbappé los va a aplaudir. Si Mbappé hace tres goles, a Vinicius no le va a gustar. No, no. Veía cómo negabas con la cabeza para terminar esa situación entre Mbappé y Vinicius. ¿Lo ves igual que Paco? ¿Ves a Mbappé por arriba de Vinicius en este momento en el Real Madrid, Ricky? Sí, por supuesto. Yo, el movimiento negativo fue hacia usted, no Paco. A ver, ¿cómo que Mbappé, que Vinicius es más querido? ¿Cómo que Vinicius está al nivel de Mbappé? Estamos todos locos, Mitch. A ver, tenemos que razonar un poquito acá. Esto es una realidad. Aparte de lo de Vinicius, cuando va a la selección, demuestra realmente lo que hace. Este año, Vinicius, ¿cómo está jugándose? El peor Vinicius, desde que llegó al Real Madrid, está haciendo goles de penal. No genera situaciones de gol, no ayuda en la marca. Con la selección es un auténtico desastre. Se la pasa diciendo cosas que no tiene que decir en los micrófonos. Se la pasa permanentemente alegando y quejándose de absolutamente todo. Se pone más gente en contra de lo que realmente debería. Porque lo que dice Paco es cierto. Todos los grandes jugadores, todos los grandes personajes en la vida van a tener detractores. Siempre está entre celoso, entre lo que quieran, lo que te puedas imaginar. Todos. ¿Cómo que Cristiano Ronaldo también tenía detractores? Y Messi y todo. Y Maradona. Y Michael Jordan. Cualquier cantidad de gente no lo quería. Estamos todos locos. Pero bueno, así es la vida. Así es el ser humano. Pero lo que pasa es que Vinicius, desde mi punto de vista, se lo busca también. Y va a llegar un momento en que el madridismo, el Madrid, no lo va a poder cubrir más. Claro, pero yo no sé entonces por qué fue la negativa. Si en todo eso estoy de acuerdo, Ricky. En todo eso estoy de acuerdo. Lo único que me parece es que el entorno con el que llega Mbappé... No, pero dijiste que lo que quiere es más que Mbappé, no. No, no. Es que el entorno con el que llega Mbappé al Real Madrid no es el mejor. Por los intentos, digamos, fallidos y por... Sobre todo esa última ocasión en la que estuvo muy cerca de llegar, sí generó cierto reservo en la afición. La gente se olvidó, Bich. Ganaron la Champions. Se va a olvidar con los goles. Por eso no hizo tanto ruido, porque no llegó a apagar un fuego. No les importa, ahora está ahí. ¿Qué les importa lo que pasó en el pasado, en las novelas y todo? Llegó la figura que ellos querían, llegó uno de los mejores y no el mejor jugador del mundo. Sí, yo en eso estoy de acuerdo. Lo único que sí creo es que el entorno no le favorece... Está bien que no podemos estar de acuerdo o no. Te puedes enojar así porque no estamos de acuerdo tampoco. Lo único que me parece es que el entorno no es tan favorable. Vamos a ver si el tiempo, los resultados y los goles comienzan a mejorar el entorno de Mbappé y de este Real Madrid. Gracias.